Música Hermanos y hermanas, que alegría encontré hoy en esta tu casa, FETV. Oye, cada vez que venimos aquí yo me siento ya que debo de traer también hasta la... No sé, no sé tú, sabemos que hay un sentimiento que esto es nuestro, que esto es tuyo, que no es de más nadie. Dios nos ha regalado este lugar ¿para qué? Para evangelizar, para cantar, para hablar, para escuchar música. Hace un momento escuchábamos ahí al Padre la música y hay muchas canciones de muchos artistas católicos que nos invitan a vivir en alegría, a vivir con gozo. Esta semana cuando celebrábamos hace un tiempo la epifanía del Señor, alguien me mandó una nota que decía que nadie te pueda quitar la alegría del regalo que se te ha dado, ni el oro, ni el incienso, ni la mirra. Que nadie te la quite, que ninguna tribulación te pueda quitar el oro, el incienso y la mirra. Y es así cuando hoy quisiera iniciar este tu programa aquí en FETV. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos. Y vamos a empezar porque vamos a hablar de algo que muchas veces nos arrebata. Nos arrebata el ser cristiano, nos arrebata ese Espíritu Santo. Pero también quisiera hoy, antes de proseguir, darle gracias a Dios. Darles gracias a Dios por los 50 años de la renovación carismática católica en Panamá. El tiempo de gracia que ha vivido Panamá, empezando aquí en la arquidiócesis de Panamá, donde muchos, que es la renovación, es renovar, renovar el corazón. Esos vientos nuevos que decía el filio Vaticano II, esos vientos nuevos pues llegan a la iglesia y nos animan, nos animan para que cada día podamos nosotros alabar al Señor. Y también agradecer a todos esos sacerdotes que en un momento iniciaron la renovación y quisiera recordar de muy buena memoria a Monseñor Alejandro Vázquez Pinto y a todo este equipo de hermanos y hermanas de aquella renovación carismática católica que todavía seguimos, nos encontramos muchas veces ahí en el Centro Juan Pablo II todos los viernes y ahora la parroquia Virgen del Carmen de aquí de España, ahí pues hay un lugar donde se están reuniendo para hacer opción ya pues de la renovación carismática. Pues bien, vamos a continuar y vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 11. Dice, En aquel tiempo el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba, dice la palabra, ¿no? Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo, Hijo de Dios, Más que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, No sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, Dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos de modo que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le dijo, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo, Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, Márchate Satanás, porque está escrito, Darás al Señor tu Dios y sólo a él le darás culto. Entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a empezar. Primero dice que en aquel tiempo nos está dando referencia a un tiempo, a un lugar en primer momento. El tiempo es el hoy. Dice un salmo, Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. En este hoy nosotros podemos ser tentados en el hoy. Y estamos viendo que el diablo en el hoy, en este tiempo, en esta temporada, está actuando un poco más fuerte. Pero padre, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, hermano? Sí, el diablo va a actuar fuerte porque el diablo no te quiere ver feliz. ¿Tú crees que el diablo va a buscar a los que están fuertes? No. Él sabe que en algún momento ya con todas estas batallas estamos viviendo el LGTB y estas cosas. ¿Por qué? Porque son influencias muchas veces malignas. Que el hombre cae, que en que el hombre actúa, es decir, se deja seducir. Nos dejamos seducir como Adán. En el tiempo, el tiempo es en el hoy. Hoy me he dejado seducir, no por Dios, sino por el mal. Y cuando me dejo seducir por el mal, entonces no dejo al Espíritu Santo actuar. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces llegamos a las parroquias y decimos, pero es que antes padres hacía esto y antes es que nos hemos dejado seducir muchas veces por nuestras propias actitudes o por nuestras propias enfermedades. ¿Cuál es la primera enfermedad que podemos tener? ¿Cuál es la negación de poder hacer las cosas en nombre de Dios? Yo no puedo hacer nada en nombre de Dios. Yo todo lo hago que, ¿en nombre de quién? De Jesucristo. En nombre de Jesucristo. Es en Jesucristo quien yo vivo, en quien yo actúo. Yo no voy a actuar en nombre propio. Y es aquí cuando muchas veces en nuestras vidas, en el trabajo, yo tengo conflicto con el jefe porque yo quiero actuar bajo mi manera. Es que lo que pasa, yo tengo un jefe, pero yo quiero decir es que yo voy a hacer las cosas como a mí me da la gana y no como se nos manda. Si yo no tengo el Espíritu Santo actuando en mi vida, menos lo voy a tener en mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo no soy en mi vida personal, yo no hago lo que Dios quiere que yo haga, menos lo voy a hacer en mi vida espiritual. Por eso, ¿qué hay que, qué pasa? Hay que clamar al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, entonces, es que yo voy a poder vivir mi vida en gracia, en paz, en amor. Yo no... Un ejemplo, un ejemplo, usted se va para la playa. Cuando usted se va para la playa, usted va preparada o preparado, va con su bloqueador, va con su toalla, va con ropa para cambiarse, va con la ropa con el bañador, va con comida, va con muchas cosas. ¿Por qué? Porque usted va para la playa y se ha preparado. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para vivir nuestra vida de fe, pero no nos preparamos. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Porque yo pienso que la vida espiritual es que yo me rezo un Padre Nuestro, un Ave María, y ahí yo estoy feliz. Entonces, no hay una sinodalidad, y es aquí cuando tendríamos que ver la espiritualidad sinodal, tendríamos que hablar un poco sobre la espiritualidad sinodal. ¿Por qué? Porque la espiritualidad sinodal no me habla de uniformidad, pero sí me habla de qué? De encuentro mutuo con Dios. Entre el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo voy a poder vivir, entonces, un camino de fe. Por tanto, cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto, no es para echarle o echarlo allá con el diablo, no, Dios no quiere el mal para con nosotros. Al contrario, Dios quiere un bien para con nosotros. ¿Y qué sucede cuando Dios quiere un bien? Dios busca el corazón, pero Él va a entrar, pero a veces yo no lo dejo entrar. ¿Por qué? Porque es mi actitud de soberbia, de orgullo, de vanidad, y de todos los pecados capitales, y todos mis pecados, ¿y entonces yo qué? Yo voy actuando a mi manera, como diría un artista, ¿no? Actúo a mi manera, por eso no dejo al Espíritu Santo actuar. Y cuando yo llego al desierto, ¿y qué es el desierto? Es el lugar donde yo voy a tener frío de noche, y un calor inmenso de día, donde no hay nada para comer, y donde ahí vamos a ver lo que hace el sol. En medio de la insolación, una fuerte insolación, entonces yo voy a mirar, voy a ver cosas que en mi mente me lo va a producir. Asimismo es en nuestra vida con el pecado. ¿Qué hace el pecado? Producirme cosas. Por ejemplo, de que yo me la tienen velada conmigo, alguien me cae mal, alguien me dice, alguien me dice algo, y ya tengo sentimiento de confleí, y entonces ya yo vivo dependiente del sufrimiento como algo negativo. Y no veo que esto me está sirviendo, puede ser hacer un alto y ver mi propia conversión, en que yo tengo que convertirme. Pero lo puedo ver siempre con ojos negativos, y no lo miro con los ojos de la fe. Por eso el demonio es el padre de la mentira. El demonio es aquel que divide, y el demonio es aquel que no te deja ser feliz. No hay que conversar con la tentación. Quien conversa con la tentación sucumbe en el pecado, cae en el pecado. Quien conversa con el demonio se deja llevar y se deja seducir, que es lo que sucedió con Adán y Eva. Se dejaron seducir por el mal y no llegaron a vivir lo primero que tenían que vivir. Era haber escuchado a Dios de primera mano. Volveríamos nosotros a escuchar aquella palabra cuando en el deuteronomio que se nos habla Chema Israel, es decir, el Señor es nuestro Dios. Escucha Israel. Lo primero, el primer mandamiento que debemos tener cada uno de nosotros es el Chema. Escucha Israel. Porque yo le quitaría la palabra de Israel y me pondría mi nombre. Escucha Samuel, escucha Juan, escucha Felipe, escucha Tomás, escucha como te llames, escucha. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas y tú nada más quieres hablar, hablar, hablar y hablar y no dejas a Dios escuchar, no escuchas a Dios, no dejas a Dios hablar, entonces mi soberbia no me deja ser feliz. Y es cuando vamos a mirar las pruebas que yo tenga en la vida como algo negativo. Hermanos y hermanas, dice que él va al desierto y el diablo lo pone a prueba. Pero si es el Hijo de Dios, ¿cómo es que va a estar a prueba? ¿Cómo es que el diablo lo pone a prueba? Si es el Hijo de Dios, recordemos de que el Hijo de Dios quiso venir al mundo, tener el mismo sufrimiento del hombre, más no en el pecado, ¿para qué? para que el hombre se diera cuenta de que de que todo el amor de Dios, de que Dios puede muchas cosas, cambia muchas cosas, transforma muchas cosas, si se deja, ¿qué? Se deja no nadar de Dios. Pero, ahí está, en medio de la tentación. Por eso dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, siente hambre la primera tentación. Vamos a una pausa y volvamos a este subprograma aquí en Catequesis Viviente. Pues bien, continuamos, ¿no? Entonces, después de ayunar 40 días, 40 noches, siente hambre. El tentador se acerca y le dice, si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Si eres Hijo de Dios. Muchas veces como que, una duda, ¿no? Te pone dudas. El diablo, claro, nos pone dudas. Dudas para que nosotros caigamos. Dudas en la cual, y aquí es donde entraría el problema de la fe. ¿Cuánto de nosotros dudamos de la fe? Dudamos del actuar de Dios. y cuando dudamos del actuar de Dios, entonces no nos damos cuenta de cómo, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es paz, pero no lo llego a comprender en mi propia vida. No lo llegamos a comprender en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la tribulación, ojo, la tribulación y todo aquello, entonces nos hace perder a nosotros la alegría, la esperanza, el gozo, las ganas de. Entonces, ¿yo voy qué? Yo voy actuando, yo voy viviendo en un mero sufrimiento. Miren, en el Jordán, ya el padre había dicho, este es mi hijo amado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El espíritu lleva a Jesús al desierto y cuando lo lleva es la última etapa de su preparación para el ministerio de su vida pública. los 40 días del desierto han sido una etapa, hermanos, una etapa, pudiéramos decir, intensa. ¿Y por qué intensa? Porque en esta etapa el apóstol hijo nos brinda una prueba de su firme determinación de no alejarse de lo más mínimo de la trayectoria apostólica que le había sido trazada por el padre. Entonces, Jesús, ¿qué pasa? Jesús se revela en el desierto como el modelo, como un modelo de consagración y de fidelidad al padre. Dos palabras importantes que tendríamos que recordar también nosotros sacerdotes. sacerdotes. Si yo he sido llevado al desierto y en medio del desierto he visto las pruebas, he tenido las pruebas y Dios me ha llevado ¿para qué? Para que yo sea consagrado y esta fidelidad al padre se vea explícito en el lugar ¿para qué? Para poder vivir la obediencia por excelencia. pero es que padre la obediencia por excelencia ¿cómo se vive? Es que yo solamente sí, yo tengo que ser obediente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de obediencia una cosa es hablar de uniformidad y la otra cosa es hablar de obediencia. El que obedece nunca se equivoca. El hombre obediente ¿qué hace? El hombre obediente aprende ¿a qué? Aprende a abandonarse en las manos de su padre. El que no es obediente no aprende a abandonarse en las manos de su padre. Siempre va a estar buscando, buscando, buscando y buscando y yo tengo que buscar y yo tengo que buscar ¿por qué? Porque yo me siento infeliz. Me siento vacío. hay un canto por ahí que dice había un vacío en mi vida que yo no sabía cómo llenarlo. Yo buscaba, por eso el diablo sabe cómo tú vives, sabe cómo te puede tentar buscando tus afectos, buscando tus placeres, buscándote a ti y a ti y yo me voy buscando y yo me voy buscando y yo quiero buscarme más y más y puede ser que yo me busco en la lujuria, en el dinero, en el placer, en el orgullo, en la soberbia y me voy buscando más y me voy dando a papachos y me voy haciendo yo el pobrecito y yo 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 al final ¿soy yo? ¿o me he dejado seducir por el demonio? por eso Jesús rechaza las tentaciones diabólicas empleando tres pasajes de la sabiduría del libro del deuteronomio ¿por qué? porque existe una clara contraposición entre la actitud de Jesús en sus 40 días de desierto y el comportamiento de los israelitas en los 40 años que pasaron en el mismo lugar Jesús superando perfectamente todo tipo de tentación ¿qué hace? se transforma miren se transforma en el israelita auténtico ¿por qué? porque él anula anula Jesús anula anula perdón la desobediencia de Israel de este Israel rebelde ¿por qué? porque construyeron su becerro de oro y ellos construyeron porque querían tener su Dios ya no querían ver a Dios y yo porque tengo que ver a Dios ojo podemos vivir eso en estos tiempos de hoy cuando yo no quiero ver a Dios yo quiero ver a mis dioses y voy construyendo mis dioses por eso hablan algunos que para qué que ir a la iglesia para qué buscar a Dios hoy se están vendiendo en los templos y entonces nadie quiere a la iglesia y al venderse los templos como nadie quiere va a la iglesia y agarran ahora las imágenes y las ponen en estos grandes templos allí como decoraciones de las paredes y el sagrario queda como un lugar de decoración más de lugar y eso es lo que hace el demonio ¿por qué? porque no busca la obediencia no busca la obediencia y no reconstruye dice aquí escribía ¿no? un poco cuando leía veía este tema dice y reconstruye en positivo la historia del Israel de Dios porque es Jesús el nuevo Adán hermanos Jesús es el nuevo Adán y el nuevo Adán siempre está obediente obediente al Padre porque va a redimir el pecado del viejo Adán y abre entonces un camino de luz un camino de salvación para toda la humanidad si quieren podemos buscar Romanos capítulo 5 versículo 19 en esta etapa del desierto entonces durante toda su vida y también en la cruz Jesús permanece fiel a ese programa y ¿cuál es el programa de Jesús? de vivir de toda palabra que sale de la boca del Padre de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios ese es el programa de Jesús no es construir grandes cosas el Señor en un momento dado no vino a construir un templo más no el vino a que se que se hiciera en él o que se hiciera en medio de nosotros la palabra de Dios se cumpliera por eso Jesús permanece dice fiel al programa y ¿cuál es el programa del Padre? de vivir de toda palabra que sale de la boca del Padre Mateo 4.4 o Juan 4.34 de toda palabra que sale de la boca del Padre yo vivo como el Padre me habla el Padre me ama yo lo amo el Padre me invita a ser obediente por medio de la fe yo tengo que aprender a vivir la obediencia por medio de la fe hermanos nosotros estamos llamados a ser el nuevo Adán por eso no podemos nosotros decir es que el Padre no me ama al contrario el Padre me ama cuenta el Evangelio que Jesús fue llevado dice por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo es que la tentación de Jesús señala el cumplimiento de la tentación de Adán así como esta última fue causa de la caída de toda de toda carne en la tentación de Jesucristo toda carne fue que fue sustraída del poder de Satanás cuando ustedes han leído el texto que habla de que en los demonios se han metido el demonio se han metido en la piedra de puerco y él y él cuando el Señor habla con autoridad estos puercos se lanzaron la carne ahí vemos la carne como el demonio entra en la carne pero cuando Jesús habla con autoridad la palabra de Jesús exorciza toda palabra que viene de Dios exorciza por eso al final del evangelio el presbítero dice en secreto por esta palabra del santo evangelio se han borrado nuestros pecados y es que la palabra de Dios exorciza inmediatamente hay un anuncio toma la palabra y en medio de esa comunidad cuando tú hablas de esta palabra exorciza y libera muchas veces vamos a la iglesia y se nos olvida a que vamos yo voy a la iglesia a encontrarme con Dios no voy a pelear pero muchas veces tenemos tanto odios tantos resentimientos por dentro tanto de de negativo que yo no veo a Dios actuar en mi vida entonces siempre veo que el otro es el malo y yo soy el bueno y como yo nada más veo mi bondad supuestamente veo mi bondad entonces siempre todos eran malos aquí hermanos Satanás no pudo provocar la caída del hijo de Dios y por eso ¿qué hace? le persigue aquí vemos una figura de santos de un santo que el demonio lo está lo está tentando San Francisco de Asís cuando tenía las tentaciones se lanzaba a un rosal lleno de espinas para luchar contra las tentaciones es que el diablo quiere exponernos ante las tentaciones y estas estas tentaciones que muchas veces son extremas son solo las prolongaciones de la tentación de Jesús escucha bien el poder de la tentación fue destrozado en la tentación de Jesús y no tengas miedo no tengas miedo porque si tú tienes miedo es porque todavía en ti te gusta esa tentación te apasiona la tentación son tentaciones mas no son pecados el pecado ya es porque yo he cumplido he cometido y ahí en medio de todo dice San Pablo donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios y ahí el Señor estará conmigo para ayudarme a luchar contra aquellas tentaciones pero hay algo importante que en medio de todo esto Jesucristo cuando hace cuando con todo hace falta que los discípulos sepan salir de esta tentación entonces el reino de Dios estará seguro por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos como luchar para salir de las tentaciones de las caídas no tengas miedo porque el miedo nos paraliza el miedo nos hace que nos hace mirar entonces profundamente hacia la tentación el hombre que tiene miedo que hace se pone a pensar 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 y todo lo va a ver entonces negativamente por ejemplo es que yo tengo miedo entonces pongo a pensar de que ay no que eso fue alguien que me echó brujería y quedamos siempre lo mismo en que todo fue brujería en que todo es santería si eso existe pero ojo no todo es eso también son actitudes en el cual yo he dejado la puerta abierta por actitudes que yo he tenido para que para que en mi vida el diablo siga tentándome hermanos nos vamos a una pausa comercial y volvamos a este tu programa aquí en catequesis viviente pues seguimos aquí hermanos y hermanas en nuestro segundo bloque vamos para el tercero ya no me acuerdo vamos para el tercero y porque lo digo porque es que se nos va pasando el tiempo y es sabroso estar aquí compartiendo con todos ustedes quiero mandar un saludo a los hermanos allá en Samaria en Cristo Hijo de Dios en la parroquia de Samaria que este domingo 15 vamos a tener allí una feria familiar saludos también hasta los andes no a la señora Mireia y a mucha gente ahí en los andes a don Bosco los Robles también eh un saludo a todos aquellos que eh nos están viendo eh y a todos y a todo Panamá a toda nuestra gente a todos los hermanos y hermanas eh eh de diferentes diócesis continuamos que nos dice el catecismo de la iglesia católica y es aquí donde vamos a adentrarnos un poco ¿no? en el 538 recuerda el catecismo que los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después del bautismo cuando hablamos del bautismo ¿qué es el bautismo? el bautismo es la inmersión eh de tu vida en medio de las aguas en el cual tú vas a morir vamos a morir todos morimos al pecado en medio del bautismo ¿sí? la inmersión ¿qué busca? la inmersión busca que tú o sea tú puedas dejar en el fondo aquello que no funcione en tu vida aquello que es pecado aquello que es pecado es dejarlo abajo pero padre ¿cómo yo puedo dejar abajo? deja todo atrás hermano y hermana dejando todo atrás es que yo no voy a poder seguir luchando con estos pecados con estos pecados yo tengo que luchar con estos pecados y para poder luchar con estos pecados yo puedo ser yo tengo que ser feliz por eso la felicidad no está en tu ídolo la felicidad está en Dios en el Dios verdadero en el Dios que da la vida en el Dios que me hace que me nutre por eso los evangelios nos van a indicar un sentido salvífico de este acontecimiento misterioso porque Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación por eso Jesús se complace perfectamente de la vocación de Israel al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente vuelvo y lo recuerdo que eso nos lo dice el Catecismo Católico en el 539 hermanos la tentación de Jesús va a manifestar la manera que tiene que ser tiene de ser Mesías el Hijo de Dios en oposición a la que se propone Satanás y a la que el hombre le quieren atribuir por eso Cristo ha vencido al tentador y en beneficio nuestro pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino probado en todo igual que nosotros excepto en el pecado recuerda Hebreo capítulo 4 versículo 15 por eso la iglesia se une todos los años durante los 40 días a la gran cuaresma al misterio de Jesús en el desierto y un misterio de amor por eso vuelvo y repito un misterio de amor un misterio de amor Dios es un misterio de amor un misterio la cruz es un misterio de amor y porque es un misterio de amor te has preguntado tú ¿por qué es un misterio de amor? ¿tienes una cruz en tu hogar? ten la mano y mírala en este momento ¿qué me quiere decir este misterio de amor? Dios no te ha juzgado Dios no te no te ha condenado ¿quién condena a Jesús? el hombre y por qué lo condena por la dureza del corazón ¿por qué Moisés tuvo que dar una carta para poder separar al hombre y a la mujer? por la dureza del corazón ¿por qué Jesucristo ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer o por qué Dios ha permitido esto por la dureza del corazón porque el corazón del hombre está tan tan golpeado está tan tan lleno de tanto que no es feliz mira la cruz ¿dónde está tu felicidad? ¿en tus ídolos? ¿ahí está tu felicidad? que me voy este fin de semana para un resort o me voy no sé para dónde porque allá voy a ser feliz tú que eres alcohólico o alcohólica tú piensas que todos los fines de semana porque estás tomando licor tú vas a ser feliz te va a ser feliz el licor tú adultero o adultera tú piensas que adulterando que estás engañando a tu mujer engañando a tu marido engañando a tus hijos tú piensas que vas a ser feliz no al contrario vas a ser un pobre desgraciado que no vas a tener paz ¿cuántas prostitutas viven mal ¿por qué? porque tienen que acostarse con una persona que a lo mejor no es de su preferencia pero tienen que acostarse para poder ser feliz o poder llevar un dinero a la cama a la casa y aquello le aturde ¿cuánto de nuestras chicas y de nuestros chicos tienen que hacer cosas que no son ¿por qué? porque hay padres irresponsables padres que no tienen no tienen la cabeza puesta en el amor a sus hijos sino en su soberbia en su egoísmo o en sus tribulaciones y no se dan cuenta que su hijo está sufriendo ¿y qué hace el hijo? anda buscando como aquellos en pequeños grupitos busca sus grupitos que en un momento dado se llamaban guetos ahora son banda ¿y ellos qué hacen? andan por ahí por las calles por las calles haciendo lo que le da la gana ¿por qué? porque el padre irresponsable o la madre irresponsable no toma decisiones como tiene que tomar son actitudes y no le echemos la culpa a Dios no le echemos la culpa a Dios de los problemas echemos la culpa muchas veces a nosotros mismos y a una sociedad corrompida que busca su propio Dios ¿para qué? para poder ser feliz y también como consecuencia ¿de qué? de gente que lleva un mal estado ¿por qué? porque el estado está promoviendo muchas cosas que al final no le da vida a la gente ¿habramos los ahora que vienen estos tiempos? ¿habramos de carnavales? ok pero que no venga después a decir que por causa de esto tenemos que cerrar Semana Santa por la actitud irresponsable que el gobierno tiene y muchas veces nuestra gente también y que entonces tengamos que después cerrar para Semana Santa ¿por qué? porque la gente se contagió ¿y quién tuvo la culpa? la iglesia Dios no nuestra irresponsabilidad las tentaciones ¿hacia dónde me llevan? las tentaciones ¿qué hace? no son pecado vuelvo y repito pero me pueden ir llevando a qué? a actitudes que al final me hacen vivir dependiente de mis ídolos por eso el gran ídolo es tu soberbia tu orgullo porque tú piensa que la prueba de la fe o la prueba de la hay que todo es por prueba pues ahí es que Dios me mandó una prueba no señor no echemos la culpa a Dios de las soquetadas disculpe como lo diga que nosotros hacemos a Dios no le hicimos siempre la culpa ah no lo que pasa es que él consume droga porque bueno ya esto Dios lo permitió no señor Dios no lo ha permitido lo permitió ¿qué? la situación de su vida que lo ha llevado ¿a qué? a que haga eso a que cometa esta situación o este pecado o esta tentación lo ha llevado a sucumbir pero todo también parte de nuestras propias actitudes entonces ¿cómo vamos a vivir? necesitamos la prueba de la esperanza la prueba del amor y de la esperanza ¿qué es la esperanza? la esperanza no es un cantito ni poner banderitas blancas ni poner banderitas verdes no la esperanza es actuar no solo la fe y el amor sino la esperanza ha sido sometida a prueba ¿para qué? para poder darle una respuesta por eso la pregunta es ¿por qué Dios permitió la destrucción de la ciudad y del templo y deportación del pueblo? ¿por qué Dios ha permitido todo eso? para tu conversión para que cambies pero si tú no cambias entonces ¿quién lo va a hacer? pidámosle al Señor hoy que nos ayude ante las tentaciones humanas pero también que fortalezca nuestro camino de fe porque hoy uno de los grandes problemas es la fe cómo estamos viviendo la fe y a quién yo dejo entrar en mi corazón yo nada más te invito a que en este momento cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor Señor aumentame la fe ayúdame en medio de la tribulación en medio de las tentaciones que no sucumba a la tentación sino que tenga la fuerza en ti para poder luchar y para poder enfrentar los golpes de la vida ven Espíritu Santo anímanos fortalecemos que podamos nosotros hacer un alto mirar en nuestros hijos el amor de Dios mirar en nuestros padres el amor de Dios no somos los perfectos Señor pero somos lo que tú nos has lo que tú has dado somos lo que somos por amor a ti ahora ayúdanos a mejorar que tengamos en nosotros el espíritu del nuevo Adán de Cristo aquel que tomando la condición humana rebajándose en medio de la tentación sube a la cruz para recordarnos que Dios todo lo puede ánimo hermanos Dios todo lo puede Dios todo lo cambia Dios todo lo transforma bendiciones Dios 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 Gracias por ver el video.